de la Universidad de Abranquilla De normal me levanto en el piso, que está muy cerca de la universidad voy a clase de, bueno, solo iré un poco antes, igual a las nueve o así voy a arquitectura y solo estaba en el taller trabajando, haciendo proyectos, poniéndome un poco al día para preparar, o sea, el día, básicamente, y a las diez más o menos suelo empezar clase. Eso creo que es bonito porque uno sale de casa y de repente en dos minutos ya estás con tres amigos y de camino se van a la universidad conversando. Y luego pues ir a las clases prácticas a participar, a hacerle notar al profesor que sabes la materia, que la manejas bien. Tengo casi todas mis clases en amigos, muchas veces también he tenido clases en central o FECOM, o sea, me voy moviendo por el campus. Y pues nada, luego cuando tengo que estudiar, muchas veces me quedo en el colegio mayor, pero si no me voy a la biblioteca de letras, abajo, que creo que es un buen sitio porque pues todo el mundo está como en su propio cajón, en plan, te enfocas en tus cosas y tal. Y todos los edificios de la universidad tienen alguna cafetería, entonces pues me puedo tomar un pincho de tortilla donde quiera. O sea, básicamente en cualquier sitio del campus está bien. Por la mañana salgo de casa, voy a la clínica, allí paso la mañana acompañando al médico y viendo pacientes. Luego a las dos termino y vuelvo a pasar otra vez por delante de la clínica, pero esta vez para ir a clase, que es en el hexágono. Luego a las siete es cuando acabamos clases y a veces tenemos prácticas en el centro de simulación, que la verdad es que es una parte divertida porque es bastante real. Y suelen durar muy poco, una hora, y luego ya terminamos, nos vamos a tomar algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!